Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Niki, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video muy, pero muy útil y muy interesante porque esto les va a servir muchísimo a ustedes para poder organizarse y llevar mejor un orden en todas sus actividades y todo lo que quieran hacer. Hoy quiero compartir con ustedes tres opciones de planner o agenda o calendario que pueden tener en la comodidad de su casa, fácil para descargar con un link y para imprimir. Yo les quiero compartir que obviamente estas ideas no las hice yo, las tres planners no las hice yo, pero los encontré en blogs que están en internet para la descarga gratuita, así que por eso es que se los puedo compartir ahora. Pero lo que sí me gustaría aportar a esto son tres maneras de cómo poder tener esos calendarios súper bonitos para que los puedan personalizar y les quede muchísimo mejor. Así que si quieren ver este video, vamos a empezar. Para comenzar les cuento que yo el año pasado, o sea, el 2018 yo descargué este calendario que como ven es así súper bonito. Este de acá no es a cuatro, es otro tamaño y viene así con todos los meses, se ve muy muy bonito. Así que de este mismo blog es de donde yo saqué la idea para esta primera opción. El link a este calendario se los dejo en la parte de abajo, obviamente. Es súper fácil, como les digo, tienen que ingresar al link que les estoy dejando en la pantalla. Ven que ahí están todas las hojas correspondientes a todos los meses y lo único que tienen que hacer es imprimirlo, obviamente encuadrarlo de acuerdo al tamaño de hojas que lo van a hacer. Y súper fácil, luego lo vamos a imprimir. El siguiente calendario es este de aquí que tiene unos animalitos súper súper bonitos. Se los dejo en la parte de arriba en la pantalla. Y el último calendario es este de aquí que me pareció también muy bonito en las letras. Se ve súper lindo y súper así y todo de florecitas. Y ahora les voy a mostrar cómo lo pueden personalizar. Para la primera idea voy a usar este calendario. Que viene en la parte de arriba con estos diseños. Obviamente todos los links están en la parte de abajo. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar esta pizarra de acá. Que es una pizarra simple de corcho que cualquiera tiene en su casa. También vamos a utilizar estas tachuelitas. Y lo primero que vamos a hacer es alinear bien nuestro calendario. Lo vamos a centrar súper bonito y lo vamos a poner al centro del corcho. Luego lo que vamos a hacer es escoger dos tachuelas. Y las vamos a pegar en cada esquina. Y listo. Ya tenemos nuestro primer calendario. Que es así. Lo único que tenemos que hacer es ir sacando las hojas. Y luego van a seguir todos los meses. Para la idea número dos vamos a utilizar nuestros calendarios de florecitas. Que ya tenemos aquí impreso en hoja cuatro. Tenemos todos los meses. Y también vamos a utilizar esta de aquí. Que es un folder con ganchito. Que pueden comprarlo súper súper fácil. Y sencillo de buscar en cualquier librería. Lo que vamos a hacer es igualmente alinear nuestro calendario. Y colocarlo en la parte de acá. Es súper sencillo, súper fácil. Lo centramos y ya está. Igual vamos a poder escribir en cada cuadradito. Y luego cuando se acabe el mes simplemente lo vamos sacando. Y es muy fácil y bonito para decorar el escritorio. Para la idea número tres vamos a utilizar nuestro calendario con diseño de animalitos. Que se ve súper súper bonito. Y lo que vamos a hacer aquí es utilizar esto de acá. Que son unos clips o ganchitos. Que también podemos encontrarlos fácil en cualquier librería. Lo primero que vamos a hacer es alinear bien nuestro calendario. Y como se dan cuenta aquí no tenemos cuadraditos para escribir. Solamente tenemos el calendario de meses. Así que esto básicamente nos va a servir para recordar fechas, marcar y todo eso. Así que vamos a utilizar estos ganchitos. Tenemos que abrir ambos ganchitos así con las patitas hacia atrás. Y luego vamos a colocar nuestro calendario aquí. Y simplemente los vamos a hincar. Y listo ya tenemos nuestro calendario engrampado con estas cositas. Es súper fácil, súper bonito. Yo utilicé color rose gold porque es mi color favorito. Pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Súper cortito, pero con bastantes cositas para que ustedes lo puedan hacer. Ya saben que no es necesario comprarse una agenda. Ustedes mismos lo pueden hacer descargando de estas páginas que son totalmente gratuitas. Y si les gustó el video no se olviden regalarme un like. Suscribirse al canal y dejarme sus comentarios para nuevas ideas de videos. Los quiero un montón. Bye.